Bienvenidos al ABC del Mundo Animal. El día de hoy hablaremos acerca de la libélula. Una libélula es un insecto volador perteneciente al orden Nodonata, infraorden Anisoptera, del griego Anaisos, desigual, y Theron, ala, porque el ala trasera es más ancha que la anterior. Las libélulas son similares en estructura a un grupo antiguo, Meganisoptera, del carbonífero superior de 325 millones de años, de Europa. Este grupo incluía el insecto más grande que jamás haya existido, Meganeuropsis permiana. Los fósiles encontrados, a veces llamados moscas grifo, tenían una envergadura de hasta aproximadamente 75 centímetros y una longitud desde la cabeza hasta la cola de 43 centímetros. Se conocen alrededor de 3.000 especies existentes de libélulas, las cuales se clasifican en 348 géneros en 11 familias. Las libélulas viven en todos los continentes excepto en la Antártida, siendo la mayoría tropicales, con menos especies en las regiones templadas. Las libélulas viven desde el nivel del mar hasta las montañas, disminuyendo la diversidad de especies con la altitud, siendo su límite altitudinal de unos 3.700 metros. Las libélulas ocupan una variedad considerable de hábitats, pero muchas especies y algunas familias tienen sus propios requisitos ambientales específicos. Algunas prefieren arroyos, mientras que otras prefieren el agua estancada. La vegetación también es importante. Los adultos pueden necesitar plantas emergentes o de ribera para usarlas como perchas. Otros pueden necesitar plantas específicas sumergidas o flotantes sobre las cuales poner huevos. Las libélulas pueden confundirse con los caballitos del diablo, los cuales componen el otro infraórdeno donatano, Sigoptera. Si bien son similares, las libélulas son insectos fuertes y de cuerpo pesado, que sostienen sus alas horizontalmente y alejadas del cuerpo tanto en vuelo como en reposo. Mientras que, los caballitos del diablo mantienen sus alas dobladas en reposo, a lo largo o por encima del abdomen, y generalmente, estos últimos son de complexión más ligera. Una libélula adulta tiene tres segmentos distintos, la cabeza, el tórax y el abdomen, como en todos los insectos. Tiene un exoesqueleto quitinoso de placas duras unidas por membranas flexibles. La cabeza es grande con antenas muy cortas, estando la mayor parte de esta, cubierta por sus dos ojos compuestos, los cuales están formados por omatidios. Se cree que la visión de la libélula es como una cámara lenta para los humanos. Las libélulas ven más rápido que nosotros, ven alrededor de 200 imágenes por segundo. Una libélula puede ver en 360 grados y casi el 80% del cerebro del insecto está dedicado a su vista. Además, tienen tres ojos simples u ocelos. Las piezas bucales están adaptadas para morder con mandíbulas dentadas. El abdomen en forma de colgajo, en la parte delantera de la boca, se puede disparar rápidamente hacia adelante para atrapar a la presa. El protórax es pequeño y está aplanado dorsalmente. El mesotórax y el metatórax se fusionan en una estructura rígida en forma de caja con refuerzos internos y proporcionan una unión robusta para los poderosos músculos de las alas en el interior. El tórax tiene dos pares de alas y tres pares de patas. Las alas son largas, nervadas y membranosas, más estrechas en la punta y más anchas en la base. Las patas rara vez se usan para caminar, pero sí son usadas para atrapar y sujetar presas, para posarse y para trepar en las plantas. Cada una tiene dos articulaciones básales cortas, dos articulaciones largas y un pie de tres articulaciones, armados con un par de garras. Las articulaciones de las piernas largas tienen filas de espinas, y en los machos, una fila de espinas en cada pata delantera que forman un cepillo de ojos, para limpiar la superficie del ojo compuesto. Por último, las libélulas son ágiles voladores, mientras que los caballitos del diablo tienen un vuelo más débil y aleteante. Las libélulas grandes tienen una velocidad máxima de 36 a 54 kilómetros por hora, con una velocidad crucero promedio de aproximadamente 16 kilómetros por hora. Los músculos de vuelo deben mantenerse a una temperatura adecuada para que puedan volar. Al ser ectotermo, o bien conocido como de sangre fría, pueden elevar su temperatura tomando sol. Sin embargo, demasiado calor es peligroso, por lo que algunas especies usan la postura del obelisco para evitar el sobrecalentamiento. Esto implica posarse con el cuerpo levantado y el abdomen apuntando hacia el sol, minimizando así la cantidad de radiación solar recibida. Las libélulas son insectos depredadores, tanto en su etapa de ninfas acuáticas como en la edad adulta. Las ninfas son depredadores voraces, que comen la mayoría de los seres vivos que son más pequeños que ellos. Se alimentan de una variedad de invertebrados de agua dulce, llegando las más grandes a alimentarse de renacuajos y peces pequeños. Los adultos capturan sus presas en el aire, haciendo uso de su visión aguda y vuelo altamente controlado, siendo uno de los cazadores más eficientes del mundo de los insectos, ya que capturan hasta el 95% de las presas que persiguen. Son casi exclusivamente carnívoros, comiendo una amplia variedad de insectos que van desde mosquitos hasta mariposas, polillas, caballitos del diablo y libélulas más pequeñas. Una libélula puede consumir hasta una quinta parte de su peso corporal en presas por día. Aunque las libélulas son ágiles, algunos depredadores son lo suficientemente rápidos como para atraparlas. Estos incluyen reptiles como el anolis, halcones como el cernícalo americano o gavilán y el esmerejón, halcones nocturnos, vencejos, papamoscas y golondrinas. En el agua, varias especies de patos y garzas comen ninfas de libélulas y también son depredadas por tritones, ranas, peces y arañas de agua. Algunas especies de avispas también se alimentan de libélulas, poniendo un huevo en cada insecto capturado. También se ven afectadas por tres grupos principales de parásitos, ácaros del agua, gregarinas y trematodos. El sistema de apareamiento de las libélulas es complejo y se encuentran entre los pocos grupos de insectos que tienen un sistema de transferencia indirecta, almacenamiento y competencia de esperma, así como fertilización retardada. El abdomen es largo y delgado y consta de 10 segmentos. Tres apéndices terminales están en el segmento 10, un par de superiores o claspes y uno inferior. Los machos, en la parte inferior del segundo segmento, tienen una hendidura que forma los genitales secundarios. Los espermatozoides se producen en el noveno segmento y se transfieren a los genitales secundarios antes del apareamiento. La hembra dobla su abdomen hacia abajo y hacia adelante, debajo de su cuerpo, para recoger el esperma de los genitales secundarios del macho. Mientras que, el macho usa sus pinzas de cola para agarrar a la hembra detrás de la cabeza. Esta postura distintiva se llama corazón o rueda. En las hembras, la abertura genital se encuentra en la parte inferior del octavo segmento y está cubierta por una lámina vulvar simple o un ovipositor. Las libélulas que tienen láminas simples arrojan los huevos en el agua, principalmente en vuelo. Mientras que, las libélulas que tienen ovipositores los usan para perforar los tejidos blandos de las plantas y colocar los huevos individualmente en cada perforación que hacen. La puesta de huevos implica no solo a la hembra que se lanza sobre la vegetación flotante o junto al agua, para depositar los huevos en un sustrato adecuado, sino también al macho que se cierne sobre ella o continúa abrazándola y volando en tándem. El macho intenta, de esta manera, evitar que los rivales extraigan su esperma e inserten el suyo. Una anidada puede tener hasta 1.500 huevos y tardan aproximadamente una semana en eclosionar en ninfas o náyades acuáticas, las cuales mudan entre 6 y 15 veces, según la especie, a medida que crecen. Las ninfas de libélula varían en forma con las especies. El primer estadio se conoce como pro-larva, una etapa relativamente inactiva a partir de la cual muda rápidamente a la forma ninfal, más activa. En algunas especies, la etapa ninfal dura hasta 5 años y la etapa adulta puede durar hasta 10 semanas, pero la mayoría de las especies tienen una vida adulta de 5 semanas o menos. Las ninfas de libélula tienen branquias internas, ubicadas alrededor del cuarto y quinto segmento abdominal. El cuerpo es similar al de un adulto, pero la ninfa carece de alas y órganos reproductores. La mandíbula inferior tiene un labio enorme y extensible, armado con ganchos y espinas, que se utiliza para atrapar presas. Este labio está doblado debajo del cuerpo en reposo y es eyectado a gran velocidad por la presión hidráulica creada por los músculos abdominales. Cuando la naya de está lista para la metamorfosis y convertirse en adulto, deja de alimentarse y sale a la superficie, generalmente de noche. Permanece inmóvil con la cabeza fuera del agua, mientras que su sistema de respiración se adapta al aire respirable. Luego trepa por una caña u otra planta emergente y muda. Anclado firmemente en una posición vertical con sus garras, su piel comienza a partirse en un punto débil detrás de la cabeza. La libélula adulta sale de su piel de ninfa, la exubia. Las venas transportan hemolinfa, la cual es análoga a la sangre en los vertebrados y realiza muchas funciones similares. Pero, que también tiene una función hidráulica para expandir el cuerpo entre las etapas ninfales y para expandir y endurecer las alas después de que el adulto emerge de la etapa ninfal final. Con la destrucción de los hábitats de la selva tropical, muchas de estas especies están en peligro de extinción incluso antes de haber sido clasificadas. La principal causa de la disminución es la tala de bosques con el consiguiente secado de arroyos y charcos. La construcción de represas en ríos para proyectos hidroeléctricos y el drenaje de tierras bajas ha reducido el hábitat adecuado al igual que la contaminación y la introducción de especies exóticas. Si amas los perros y gatos tanto como nosotros, mantente conectado al canal los días domingo. Publicaremos nuevos videos acerca de animales salvajes e insectos todos los jueves. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros increíbles videos.